ya él podría volver con tecachi 6ix9ine yo estoy muy cansada la verdad de hablar de ellos afirman no reconoce el círculo de violencia en el cual ella vive así está pero ya le gusta adelante el empresario santiago matías a través de su podcast manifestó que ya él pudiera volver con tecachi de acuerdo a los datos la dominicana permanecerá en territorio estadounidense con impedimento de salida y con audiencia fija para el 16 de enero de 2024 así que ya él limpa a pasar la navidad y año nuevo en los eeuu debido a este caso con tecachi vamos a ver las declaraciones propias de santiago matías podemos escuchar a santiago matías solo foco pero no sobre el tema y dando algunos detalles de mi parte en opinión a lo que dice la nota de que ya él no reconoce el círculo de violencia en el cual ella vive ella sí lo conoce señores ella es lo que todo pero lo que consiente ella sabe la violencia en la cual ella está y ella le gusta estar ahí entonces hasta ahora como hemos hablado y han salido pruebas no hemos visto de parte de tecachi signos de violencia y agresí y agresión hacia ella hasta ahora no se han visto solamente hemos podido ver gasto y creo que hemos podido ver lo que es agresión de parte de ella y link tanto verbal como física hacia 6ix9ine por ende el que vive en violencia es él hasta ahora no ella ahora si hay casos de violencia por parte de 6ix9ine que hasta ahora no sabemos y no han salido pruebas a la luz entonces ella le gusta estar ahí y tiene para defender si sabe cómo defenderse porque podemos ver en los vídeos que ya no es fácil tampoco y como han salido a la luz que ha empezado a investigar y a sacar tanto canciones como dije ayer de anuel explicando esa situación que yo con ella y también algunas cosas que dijo cortes de entrevistas cuando alguien estaba con dj sammy que le preguntaban que tú harías si tuve a dj sammy con una mujer ya lo mira malísimo como que dice y sabe y eso que hasta ahora la que ha quedado embarrada por su imagen agresiva y poco tolerante por cosas insignificantes realmente ha sido ella y link por ende no creo que ya esté en un círculo de violencia hacia ella específico tú sabes violencia en general porque los dos se dicen cosas pero de que violencia que comenzaron específicamente a ella no le he visto porque hay que ver para decir las cosas y como es muy visto de que salió esto a la luz no se ha dado la tarea los internautas o en este caso como decía alofo que el celular de las pruebas donde te casi la golpeaba a ella no podemos defender esa parte pero ya él es grande ella sabe lo cual está y son personas también que se crían en un entorno conflictivas y estaban acostumbrados a eso y se sienten bien estando ahí porque yo conozco personas que si no están peleando si no pelean todos los días no se sienten bien algo que está fallando y puede hacer que ese tipo de personas esa es mi opinión para mí ella no se encuentra en un ciclo de violencia hacia ella pero si ambos están en uno porque ambos 6 6 y respetan completamente ok mira según pude escuchar lo que habló al ofoque y en ese en ese contenido que lo vi completo yo veo la cosa antes de opinar primero me gusta investiga para yo entonces analizar y alma todo la pieza es rompecabezas y el malo y entenderlo según yo escuché porque a los focos como le explica hizo una cronología desde el principio hasta el final todo lo que pasó realmente verdad ya mucha gente sabemos lo que pasó a jaylin violencia tanto de su parte como de parte de este caso aunque aunque la prueba de la parte de este caso y no tengo que supuestamente según ellos él la borró me entiende pero qué pasa jaylin al estar en eeuu no sé qué tipo de visa que ella tiene pero sé que es una visa que no una visa normal sino una visa de trabajo como artista y ese tipo de cosas entonces a él ella está en este problema ahora de violencia con una persona que norteamericana y él ella está allá como quien dice desde después de trabajo sabía avisa eso le trae mucho problema según escuché hoy aunque hoy lo que fue lo que yo analicé porque podría ya el involver con tecache se mi análisis si tecache se pone para ella y le levanta cargos ya el link puede ser deportada y más nunca puede entrar a eeuu y usted sabe que eso le afecta a la carrera suya hay entonces a raíz de eso fue lo que yo entendí que quiso de ser lo que él no lo dijo él le tiró paño estudio por arriba pero lo que él quiso decir que ya el link para remediar todo esto y por ver toda la normalidad y no le afecte en su carrera ella pudiera estar volviendo con tecache porque esto si tecache porque fue un lío de verdad y ella está presa y tú te fue a juicio a corte de un día para otro y tiene que ir ahora en enero según escuché si tecache levanta cargos por la violencia y eso ella puede ser deportada me entiende por los problemas de los problemas de violencia ya que ya tiene una visa no tiene o no tiene un documento que la que sea que tenga esa fuerza para ella verla puede poder perder ese caso allá sea automáticamente deportada entonces qué pasa con esto ya el inglés tiene una carrera bien chula un sonido que si yo que por todo lado cada vez que se levanta está sonando esto le puede afectar muchísimo porque que te bloquee la entrada a un país donde donde prácticamente está el dinero de la música urbana de la industria y está todo el mundo eso puede afectar muchísimo entonces ese fue mi análisis ya el link puede volver con tecache y no porque le gusta que le vengo pero no porque la violencia ni nada de eso sino para remediar la cosa para enfriarse para que el hombre no le dé aunque yo sé que tecache no lo va a hacer porque tecache la según él dice la quiere mucho la ama que una niña que la cuida que ya no sabe lo que está haciendo pero yo sé que va más por esa vía que ella tiene tu sabiduría por abajito porque si él se mete una vaina y le da para ella levantar el cargo ella puede perder su visa y puede perder la entrada a los eeuu por lo menos en este tiempo entonces ella pudiera volver para remediar porque tiene un negocio ella depende mucho de él ahora mismo porque parte de lo que ella ha creado lo ha creado junto a él ese sonido y yo sé que le debe mucho dinero que tiene que pasárselo y si ella se pone rusa y se pone rebelde aparte le bloquean la entrada entonces pierde muchísimo entonces eso es lo que yo opino ese mi análisis según escuché lo que alofoque explicó eso fue lo que él quiso decir si no el mismo que me corría mira voy a dar mi opinión sobre este caso ya porque me entiende un poco jartico ya bueno hablar tanto lo mismo ya el lindo es una blanca paloma ya él y tiene problemas de conducta de este que ella salió a la calle desde que ya era bailarina tiene problemas de conducta donde usted afirma eso cuando tienen problemas con su mamá con su hermana con todos los maridos que ha tenido con todos los esposos que ha tenido es decir que aquí no podemos cegarnos porque ella sea dominicana porque ella no ha hecho nada para representar dominica la dominicanidad ella no ha hecho un logro para eso ella dominicana sí claro está me tiene por la gente debe entender y dejar la estupidez cuando te vaya a comentar un post termine de ver vídeo para usted está defendiendo lo indefendible él se cansó y le agarró un día venga pero tú me va a dar te voy a meter preso porque gracias a dios eso fue en eeuu porque si me hace aquí a te caché le cantan dos años sin ver la prueba lamentablemente la prueba tenía ella no la presentó la prueba de ella porque la tóxica es de ailín porque ustedes lo vivieron es ustedes lo vieron y quiere estar parecido como dejo santiago matías por meterse lo que no le importa que como que fue lo que dijo ahora que se desliga de todo y que y que y que ya no tiene que ver con ah es que no siempre va a ganar aquí se lo hemos dicho que se sube lo va a perder un día cuando la gente le aclara la mente se metió en lo que no le importa pedir que ganar raya que yo que y perdió perdió santiago matías ahora mismo no dio la razón porque estamos idiotizados con lo que es santiago matías y todo el mundo diciendo que tú le tiras no que es que yo yo admiro muchísimo santiago y se lo digo a él porque ha logrado pero no podemos cegar no es igual que el gobierno tiene muchísimos funcionarios que no funcionan que no sirven y yo soy yo amo mi gobierno yo a morir a vinagre pero hay funcionarios que no funcionan que se están robando la cosa no entiende eso para que usted vea el criterio que yo tengo es mi amigo con esta mal pregunta yo no lo llamo familia eso no va usted está mal a camila por igual igual que yo conmigo no entiende entonces la gente comentando sin desayunar sin comer en diciembre están comiendo porque está fumando droga y metiéndose patillas olvídese de eso está mal y ver lo que le salió que le dé un golpe ahora no le salió un caso si ese muchacho se sienta y le dice mira estaba mi casa si yo llevarla la boté y volvió 20 cargos y hace que hace tiempo nueva york y no vuelve más nunca voy a ver si omega puede volver que el único artista que le dieron un perdón un perdón o sea le dieron un perdón a vapor fue a omega de tan pegado que estaba y como quiera y como quiera lo volvió y soltó yo que no cuente con él para nueva york entonces ya el inglés viene siendo una visión de omega femenina porque omega no peleó con nadie omega buscó lo que le hacía falta no entiende su menedito pero ya el link lo que debe es hacerse un autoanálisis sentarse en su casa trancar qué es lo que me pasa hablar con dios papá dios ilumíname el camino que es y yo te apuesto que usted habla con dios saliendo a la puerta le doy una señal porque eso para eso son los testimonios pero si mientras ella hacía con su loquera de que ella es hay link quedó loca no había una más pegada en esos tiempos de los relatos de mickey britón que veía carolina veía aquí estaba y ponía lo urbano ella en la capital y que a lo foco no existía en ese tiempo existía poner una página web y esa muchacha dando látima era lo duro y mucho dije en ese tiempo que no aprovecharon su momento es oportunidad que te da la vida vamos a ver esta puerta camila para que camila rompa y te dan dos meses y tres y tú hiciste una fuga estoy poniendo muchos ejemplos para que ustedes cuando vaya a comentar aquí abajo en el facebook ahí comienza a comentar a bajar basada defendiendo lo indefendible no si usted defiende que ya él está bien usted está haciendo un daño con tres partes respecto a su mamá usted murió yo tenía un amigo que me veíamos juntos y le di una galleta ante mí a la mamá no es mi amigo no bebe conmigo porque si le dio a su mamá que lo parió y le dio la teta que me hace a mí que ya me mata y le da lo mismo no entiendo sé ya el linde de su autoanálisis los amigos que la quieren que no le lamban tanto bella y mi amor fuiste tú que fallar y tú le dabas golpe ese muchacho porque te apuesto yo a ti pongo la cabeza en una guillotina que la de lío ya el link la de actitud otra cosa que ella le llegó esa fama de repente sin orientación porque no tiene un manejo usted se va de cabeza en la fama puede tener 200 millones y todo tiene un manejo que le diga villarona sabe lo que tú hablando que le diga amiga fulano de todo esto tiene que acostar a la nueva noche porque vamos para que se yo que a las cinco de la mañana acuérdense yo creo que el lío de ellos viene más por eso porque loco la querió manejar no se deja ese problema puede venir está por una boca que ya tenga aprendido a la mañana apaga eso por ahí no fuimos el que es problemático hasta con mí me pelea así mismo eso así ellos hay hábitos y mala costumbre tan fuerte que hay gente que está en la discoteca y va a ser ahí se encojonan oye eso será a las cuatro y media que usted se ha bebió hasta el agua la juca y no se quiere acostar y vamos a ir por lo que estamos rachos ya ya vamos a contar que bajar a eso entonces ya el link tiene que buscar ayuda un psicólogo los psicólogos no es para locos los psicólogos para usted se oriente y se desahogue y sepa lo que está mal porque ya tiene unos altos con estos temas de ya el link ya el link ya el link y no se vea algo positivo pues ya el link ya el link tiene unos altos con esto ya en mi opinión también está circulando la información de que anuel podrían tablar ya y lo avisamos aquí acciones legales para quitarle al y cuando él se le quita la nota y entonces a lo que era entonces él va a terminar de completar que nada lo que era y tampoco hace su envidio de que hay que está ahora que para que pablo se la van a dar